Lento como siempre, no fuerte sino siempre Renuente con estilo de mente, presente con mi gente Fundadores de frente, puro delincuente Mi barrio está caliente y nadie le miente a mi mente Creo a veces tengo razón, por eso escribo otra canción Pa' que llegue al corazón como una oración para un convoy De este lado no me voy, el más loco soy Quiero regresar de nuevo a mi cantón Porque solo estoy mis penas desahogando Con mis carnales grabando Y también lo que ando pues es en lo que yo siempre ando Conmigo, con el grisco, mi hocico trabando Pero como quiera, grabando siempre con mi bando Al que nunca he dejado Por eso siguen a mi lado, bien debrayado Creo que mi fin ha llegado Tu pintas bien cagado Por eso estás encimado En mi barrio se vive alocado Pero aún así no lo he dejado Me gusta andar marihuana con el crack a mi lado 2018 lo vamos empezando Fotorreando y grabando En el cantón de mi homeboy Nos damos un gallo Estás invitado No más no cagues el palo Porque sale todo el barrio Si ya te la sabes No necesito explicarte Al contrario Toma una caguama Y ponche el gallo Que aquí no pasa nada Andamos en modo relajado Camarada No importa si la vecina Nos tira la placa De rato me paro En la esquina de la cuadra Con la banda para tumbar A uno que otro Chavala quebre si me devaró Y no tiene nada bueno A la verga Déjale caigo Te dejo con otro camarada Lado bajo Bato malo Historia relatando Han pasado varios años Escritura estoy formando Formando mi legado No soy malo Pero tampoco Bueno Viajo en dirección del viento Me está matando el tiempo Fumo y no me detengo Escribo y más maltero Camino lento Pues no hago placa A la verga la placa Seguimos en las andadas Alucino un cuento de hadas Y dos que tres mamadas Un dolor de panza Dice que estoy mal No me dejo de drogar Pues ya soy eternidad Se va a quedar mi rap Aún después de muerto Escribo un libro eterno No hay pedo Desfruto el año nuevo Un mes de enero Día cuatro A huevo Yo jamás me detengo Triste o contento Siempre me expreso Y trato de decirte algo Camíneme mal Viajo siempre Estoy preparado Para todo lo que venga Fumadores Mi escuela Pandemia Esta es mi epidemia Aléctopas como sea Pues no somos cualquiera Pues no somos cualquiera Fundadores se respeta Buc Crack Merack A la verga Fundadores familia Subtítulos familia Subtítulos familia Subtítulos familia